si pensabas que con hyperos nos ibamos a librar de la publicidad estas muy equivocado porque hay tanta publicidad como teniamos antes en miui asi que en este video vamos a ver como eliminar la publicidad del telefono y tambien la recopilacion de datos que hace el sistema permanentemente cuando lo usamos de forma que ayudara a tener un menor gasto de bateria pues es un servicio menos que tendremos en ejecucion voy a empezar por las opciones que podemos encontrar en los ajustes por ejemplo si vamos a ajustes aplicaciones gestionar aplicaciones y marcamos esta opcion para ver todas las aplicaciones de sistema podremos buscar este proceso llamado msa miui system ads ya no tenemos miui pero si los procesos que meten publicidad como este que para desactivarlo haremos dos cosas por un lado vamos a eliminar las notificaciones desmarcamos esta casilla de arriba y por otro lado vamos aqui donde dice huellas dactilares datos faciales etc y aqui donde dice autorizacion y revocacion desmarcamos esta casilla y esperamos la cuenta atras fijaos que ya la propia opcion te dice que lo que hace es recopilar datos asi que revocamos el permiso y esto mismo podemos hacerlo en otras muchas aplicaciones porque como ya te avisa es para recopilar tus datos por ejemplo la aplicacion mi video podemos tambien eliminar el permiso te asustan diciéndote que quedara practicamente inutilizable pero la mayoria de aplicaciones no quedaran inutilizables otra que tambien podemos eliminar el permiso es la tienda getapps si que es cierto que hay algunas aplicaciones como el servicio de activacion de xiaomi que te avisa que puede perder la sincronización con los servidores de xiaomi cloud en ese caso pues mantene la recopilacion de datos si vas a usar la nube de xiaomi dentro de huellas dactilares y bloqueo de pantalla vamos a privacidad y desactivamos la opcion unirse al programa de experiencia del usuario mas abajo entramos en servicios de publicidad y desmarcamos los anuncios personalizados de esta forma evitamos que el telefono haga un seguimiento de nuestros intereses gustos y preferencias dentro de ajustes seguridad y privacidad luego entramos aqui en privacidad y tenemos un ajuste que se llama anuncios dentro tenemos algunas opciones que son exactamente las mismas que si entramos en los ajustes de nuestra cuenta de google y aqui en anuncios vemos que es lo mismo si lo que quieres es que no se muestren anuncios para que mantener activa estas opciones que lo que hacen es recopilar datos sobre tus gustos y preferencias para luego mostrarte anuncios bueno pues lo que yo haria es desactivar todo para eliminar la recopilacion de datos puedes incluso eliminar el identificador de publicidad y todo lo que hagamos aqui se refleja en este otro ajuste dentro de los ajustes de privacidad vamos a pasar a las aplicaciones por ejemplo la aplicacion seguridad que viene en todos los xiaomi entramos en los ajustes y desmarcamos recibir recomendaciones dentro de la aplicacion limpiador tambien entramos en los ajustes y desmarcamos recibir recomendaciones pasamos a la aplicacion temas que tambien nos bombardea con anuncios vamos a los ajustes y aqui desmarcamos la casilla mostrar anuncios y luego tambien podemos desmarcar recomendaciones personalizadas la aplicacion de musica entramos en los ajustes luego ajustes avanzados y aqui abajo tenemos la casilla de mostrar anuncios y recomendaciones personalizadas que la desmarcamos tambien en definitiva casi todas las aplicaciones de xiaomi no todas por ejemplo la calculadora o la brujula no muestran anuncios pero casi todas si vas a los ajustes como getapps tambien tiene su opcion dentro de privacidad de recomendaciones personalizadas o mostrar anuncios bueno pues como veis no cambia tanto hyperhost de miui practicamente tiene los mismos ajustes de publicidad asi que tambien te puede servir este video si tienes miui me despido hasta el proximo